Estoy pensando, porque acá lo que teníamos nosotros hecho hasta el momento, esto lo ponemos un poquitito más para acá como para cerrar. Nosotros teníamos las reservas de un determinado día, pero ahora por ejemplo queremos hacer que cuando hace clic la persona le pueda agregar productos. Pero a ver, ¿qué tendría sentido? Porque el monto total a abonar del servicio, o en esta venta en particular que es la reserva, es este monto. El monto ya abonado son los 12.000 de estos cobros, pero antes de cargar estos montos tendría que estar la posibilidad de agregar productos a ese carrito, digamos. Entonces medio que acá yo pondría, esa funcionalidad la pondría acá. Primero pondría estos cobros realizados. Estoy pensando si agregar otra pestaña o si poner todo en esta. Me parece que voy a poner todo en esta. A ver, vamos a agregar otro contenedor. En este contenedor horizontal vamos a agregar otro contenedor. Vamos a poner diseño, contenedor. Este contenedor va a ocupar 3 unidades. Volvemos a poner 4. Vamos a ponerle 5. A ver, ponemos que ocupe 5, que ocupe 7. Porque acá van a estar los productos. Este lo vamos a mover un poquito para arriba. A ver, vamos a reordenar. Mover a la izquierda. Acá están los pagos. Esto en realidad entonces lo voy a poner en este contenedor. Esta parte de acá. El formulario del nuevo cobro y lo de cargar cobro lo voy a cortar y lo voy a pegar en este contenedor. En el contenedor de cobranzas. No, este no es. ¿Dónde está el de efectivo? Ah, es este. Ah, está bien. No está en un contenedor en particular. Bueno, lo vamos a dejar acá. Esto para que esté en un contenedor. A ver, este contenedor tiene el formulario nuevo cobro. Lo que pasa es que este no es contenedor ni vertical ni nada. Es un contenedor así nomás. Ok. No sé por qué no me está dejando moverlo. Ahí está. Vamos a poner así. Estos cobros nos vamos a poner. Vamos a hacerlo más chico esto. Y ahora achicamos el contenedor padre. Lo mismo vamos a hacer con esto. Que esto directamente podría estar. Este formulario nuevo cobro directamente lo voy a poner acá dentro de este contenedor. Este contenedor lo vamos a hacer un poquito más grande. Este contenedor va a venir hasta acá. El formulario va a ser así. Y el botón va a venir acá. Esto lo hacemos así. Esto lo vamos a poner por acá. A ver, este es el formulario. No. El formulario está ahí. Está bien. Esto lo vamos a poner por acá. Y esta galería, en vez de tenerla ahí, la vamos a poner dentro de este contenedor también. Y este contenedor está muy chiquitito. Lo vamos a agrandar. Y esta galería la vamos a achicar un poquito. Ahora agrandamos esto un poquito más. Un poquito más. Este template lo vamos a achicar ahí. Y acá, en este contenedor, también le vamos a agregar una etiqueta que diga cobros realizados. A ver, acá. Cobros realizados. Saludos desde la República Dominicana. Perfecto. Voy a agregar esto un poquito. Bajamos así. Venga, vamos a tirar un poquito de esto porque si no se ve horrible. Esto no. Esta es la galería. ¿Por qué es la galería? Ah, está bien porque esto es un contenedor. Está bien. El contenedor lo ponemos un poquito más chiquito. A ver, poner así. O porque esto tiene que tener el lápiz en algún lugar efectivo. A esto le vamos a poner de tamaño 14. Esto lo vamos a poner por acá. Estamos haciendo lugar para poner la funcionalidad porque si no, no entra nada. Si yo no le pongo un poquito de espacio, olvídense. Ahí está. Ahora le vamos a poner 8, 8, 8, 8 y 8. No. 12, 12, 12, 12 y 12 de padding. Bueno, ya que va a ser tan chico. Le vamos a poner 5, 5, 5 y 5. Bueno, no. Ahí. 8, 8 y 8 y 8. Arriba le ponemos 3. Acá tenemos un primer cobro en efectivo. Este contenedor, ¿cuál es? Está medido de más. Tenemos este contenedor que está medido de más. Este otro contenedor es el del detalle de la compra. Acá quiero poner para agregar productos y que acá al lado se vean los productos. Entonces, este contenedor. A ver, ¿este cuál es? Este es ese. Este es este contenedor vertical. Este no. Este está bien. Este está bien. Claro, este es el que está de más. Este lo vamos a cortar y vamos a pegar acá. Y este, está bien. Este, este lo tenemos que hacer más ancho. Bueno, 500 no. Le vamos a poner 400. Vamos a ponerle mínimo de ancho 300. Le vamos a poner que ocupe 3 de 10. No, 6 de 15 no. 5 de 15. 4 de 15. Y a este le vamos a poner que ocupe 1 menos. Ahí está. Esto lo vamos a poner así. Le vamos a poner a la izquierda subrayado. Y un pelín más abajo. Ahí está. A ver, esto es cargar cobro. Acá tenemos cobros realizados. Este tenemos que agrandarlo un poquito. Le vamos a poner que ocupe 2. Claro. ¿Por qué? A ver. Ah, no. Porque es este. Este tiene que ocupar 3. 4. Y este último tiene que ocupar 5, por ejemplo. Ahí está. En este tenemos este monto total a abonar. Que en realidad es por el servicio. Tengo que pensar. En realidad, este detalle me parece que lo voy a mover acá arriba. Estoy pensando dónde ponerlo. A ver. Vamos a ponerle que ocupe... Este vamos a ponerle que ocupe 1 más. Vamos a ponerle que ocupe 5. Pero acá, ahora... Acá voy a poner una galería. ¿Cómo podemos hacer? A ver, estoy pensando. Tenemos el monto total a abonar. ¿Qué es esto? Pero el monto total a abonar tiene que surgir de los productos. Así que este lo vamos a mover para la izquierda. Este de acá. Vamos a reordenar. Mover al inicio. El monto total a abonar va a ser el resultante de... Acá tendríamos que poner la reserva. A ver. Acá tendríamos que tener. Porque nosotros acá en el sitio de canchas de pádel... Y venimos a mi sitio. Cancha de pádel. Tenemos clientes, canchas, reservas, cobranzas, medios de pago. Y ahora nos faltaría otra lista. Que sea la de productos. Y también vamos a poner productos vendidos. Para poder vincular reservas con productos. Acá le vamos a poner... Agregue... El nombre de la lista. Le vamos a poner que es la lista de productos. Vamos a crearla. Y vamos a poner... Vamos a poner que sea una de texto. Que sea marca. No, vamos a ponerle tipo. Ah, está bien. Vamos a ponerle marca, modelo. Y por último le vamos a poner precio de imagen. Siguiente. Precio. Esto va a ser de tipo moneda. Le vamos a poner argentina. A ver. Argentina. Este. Guardar. Y después le vamos a poner una de imagen. Que sea imagen. Listo. Lo guardamos. Venimos acá. Esta la vamos a ocultar. Estimulación de columnas. Mostrar o ocultar columnas. Esta de título se va. Y ahora necesitamos poder cargar productos. Basta Docker. Calmate. Vamos a crear una aplicación. Desde SharePoint. Así tenemos algunos productos como para poder... Para poder agregar a nuestro carrito. Venimos a SharePoint. Vamos a seleccionar este sitio de Paddle. Elegimos la tabla de productos. A ver. Y vamos a buscar acá. Pelotitas de tenis. Es lo mismo. Pero vamos a buscar este set de pelotitas, por ejemplo. Me voy a copiar la imagen. Vamos a poner Coding Apps Paddle Pelotitas. Lo guardamos. Y vamos a venir acá a la tabla de productos. Esta columna la sacamos. La de marca vamos a poner. Estas que marca son. Topper. Pelotitas. Topper. Alta Performance. Le vamos a poner. ¿Dónde estamos? Acá. En este. Vamos a poner Topper. La podríamos usar mejor. Alta Performance. También le podríamos poner el tipo de producto. Pelotitas. Pero no importa. Le vamos a poner 13.999. Que ese era el precio. Y acá en la imagen. Vamos a poner. Coding Apps Paddle Pelotitas. Le damos a crear. Y ahora ya vamos a tener nuestro primer producto. Y ahora vamos a venir a poner. Paletas. A ver. Vamos a agarrar una paleta de Paddle. Si esto carga. Bueno. No vamos a poner. Paleta Paddle. Vamos a poner. Esta Adidas me gustó. Vamos a guardar la imagen. Paleta 1. Uy. Esa después me gustó también. Esta de acá de 197 me gustó. Vamos a poner. Paleta Paddle. Adidas. Precision Pro Vi. Vamos a ver. Esta va a ser el modelo. Vamos a poner. Acá. Una que sea. Marca Adidas. Si es Adidas. Seguro. A ver. Adidas. No tiene. No mira. Adidas tiene una sola D en todos. Y eso que me encanta. Adidas. Precision Pro Vi. Y esta salía. 131.100. 131.100. Imagen. Paleta 1. La agregamos. Y ahora vamos a agregar de nuevo. Adidas. Modelo. A ver. La otra paleta. Esta. Esta otra paleta. Se llama Tour Adidas. Fibra de vidrio. Le vamos a poner. O como se llama el modelo. A ver. No tiene como un modelo más específico. Bueno. Le vamos a poner. Elevation Tour. Esta es. Modelo Elevation Tour. Precio. 197.900. Imagen. Ah. No me la descargué. Vamos a guardar la imagen. Paleta 2 se me quedó. Corta. A ver si la puedo cambiar. Importa. No cambia nada. Vamos a ponerle paleta 1.2. La cargamos. Y ahí por lo menos ya tenemos tres productos. Vamos a guardar la aplicación. Para que nos quede esta de productos. Ya existe la otra. Productos Paddle. Lo voy a poner. Voy a poner guardar. Podrías haberlo hecho en otro entorno la verdad. Vamos a ponerle acá el precio. Y vamos a ponerle que sea text. Y vamos a ponerle pesos. Sí. Pesos. Es. Es. Sí. Si no me equivoco es. No. Nunca me lo acuerdo. Es todo así. Todo así. Perfecto. Lo vamos a poner en verde. Y en 18. Ahí está. Tenemos estos tres productos. Esta aplicación ya está guardada. Y ahora. Vamos a poner galería. A ver. Entrada. No. Entrada no. En este contenedor vamos a poner de diseño. Galería vertical. Que de hecho miren. Esta la borro. Vengo. Me copio acá esta galería. Y la pego acá adentro. Sin duda. Y acá vengo a agregar el dato. Porque no tengo la tabla de productos. Pongo el conector de SharePoint. Esta conexión. El sitio de Paddle. La tabla de productos. Espectacular. A ver. Esto es así. Este text search no está. Así que la funcionalidad de búsqueda no la vamos a hacer. Vamos a hacer que aparezcan todos. Porque es lo mismo. Y esto tampoco. Vamos a poner que estén todos. Perfecto. A ver. A esta galería. Esto se lo vamos a sacar. Este rectángulo se va. Este separador. Este separador se podría quedar. Vamos a poner cuatro de alto. Cuatro de alto. Las imágenes quedan horribles ahí. No. Lo voy a sacar. Voy a sacar el separador. A ver. ¿Qué es este otro que me está tomando? Ponerle 10 acá. Estoy pensando cómo hacemos. Le voy a poner el fondo blanco. Perfecto. Acá tenemos los productos. Tenemos el precio. Ya está completamente atado. Y vamos a ponerlos un poquito más chiquitos. Porque no tiene sentido. Topper. Alta performance. Le vamos a poner que sea 14 la marca. Y que esté en azul. Un poquito más abajo. Vamos a ponerle 34 a esto. Lo ponemos así. Y acá tenemos que ver qué hacemos. A ver. Acá tenemos los productos que podríamos agregar. Vamos a poner. Vamos a agregar una etiqueta que diga productos adicionales. Productos adicionales. Vamos a poner negrita. 14. Subrayado. Acá le voy a poner monto de la reserva. Monto. Monto de la reserva. Tanto. ¿Qué opinan? ¿Algún consejo para dar de cómo organizarían esta información? Mientras voy a ir cargando. A ver. Acá en productos. Vamos a poner una nueva lista. Nuevo elemento. Lista. Vamos a poner productos de la reserva. Productos reserva. Voy a poner productos reserva sin espacios ni nada. Porque después trae problemas. Le voy a dar a crear. Y vamos a agregar una columna de tipo número. Que sea ID producto. Sin decimales. Vamos a agregar otra que sea ID reserva. Guardar. Vamos a agregar otra que sea el precio. Esto sí. Vamos a poner así. Y otra que sea siguiente. La cantidad. Que por lo general va a ser una. Pero bueno. Va. Depende. Porque si son pelotitas no. Si es una paleta puede ser que sí. Vamos a ponerle cero. Genial. Esta la vamos a ocultar. Y en esta galería. En este contenedor vamos a agregar otra galería. Donde vayan a estar. Claro. Porque uno necesitaría tener. Una cosa es la reserva. Y en la reserva vos tenés el precio de la reserva de la cancha. Y además se llevan otras cuestiones. Entonces. A ver. A ver cómo lo pongo. Tenemos este. Que por qué es tan alto. Nada. Porque este es un contenedor vertical. Este lo vamos a cortar. Lo vamos a pegar acá así. Directamente. Bien. Este lo vamos a mover a la derecha. Este lo vamos a hacer más chico. Ponerle cuatro. A este le vamos a poner. Sea de tres. A este le vamos a poner que sea de tres. Y a este le vamos a poner que sean cuatro. No. Tres. Ahí en un tercio cada uno. Pero acá tenemos los productos. Ponerle este precio un poquito más chiquito. Le vamos a poner catorce. Y acá tenemos este next arrow. En realidad va a ser un más. Para poder agregarlo. Y en este on select del más. Vamos a poner un. Collect a. All productos vendidos. Punto. Punto y coma. Y le vamos a sumar. Disitem. Entonces acá vamos a agregar otra galería. Que va a ser muy parecida a esta. Así que este lo vamos a poner acá. La copiamos. La pegamos. Y acá le vamos a poner. All productos vendidos. Y si ahora agregamos un producto. Acá aparece la de productos vendidos. Pero en vez de ponerle esto. Esto si se lo vamos a poner. Y le vamos a agregar un input de cantidad. Este precio. Bueno. Este precio se lo podemos dejar. Porque necesitan verlo. Y vamos a insertar un input. Que no tenga ningún texto. Y en la sugerencia. Le vamos a poner cantidad. Uy. Vamos a achicar un poquito. Acá le vamos a poner. 12 tamaño. El precio. Bueno. Así lo vamos a dejar. Porque no nos cuesta nada. Y acá en cantidad. Vamos a ponerle. 6 cantidad. Producto. Productos adicionales. Acá vamos a ponerle. Productos. Y acá. Pito de compras. Esto lo vamos a poner un poquito más chiquitito. Y un poquito más alto. Vamos a poner de alto. 25. Lo movemos un cachito para acá. Y el pan de la izquierda. También lo ponemos en 5. Centramos el texto. En la Y le ponemos 30. Y en la X. 250. A mí me parece que está dentro de todo bien. Y acá le tenemos que agregar un botón que sea cargar compra. A ver. Estoy pensando. Acá tenemos este contenedor. A ver. Tenemos ciertos productos. Vamos a ponerle que por defecto lo ponga así. Y acá uno tiene que poner la cantidad. Perfecto. Y vamos a hacer. Vamos a agregar un botón acá. Acá botón. Y vamos a poner cargar compra. Vamos a poner cargar compra. Y acá tenemos que agregar la otra tabla. Vamos a poner. Uy. Acá en. Airpoint. Airpoint. Toldos. Monitoreo. Paddle. Productos reserva. Entonces acá en el on select tenemos que poner. Por all. All. Productos vendidos. Le había puesto me parece. As. PB. De productos vendidos. Y para cada uno de ellos. Tenemos que hacer un patch. A la tabla de productos reserva. Donde vamos a crear un nuevo registro. Que sea productos reserva. Y lo que vamos a estar mandando. Es. A la columna. ID. Producto. PB. ID. ID. Reserva. Era. Como era. Selected.Reservation. Punto. ID. Reserva. Precio. PB. Precio. Y cantidad. Acá van a ver que. No tengo para elegir. ¿Qué me está diciendo acá? Default. Es una función desconocida. No. Esta porque no puse nada. Le voy a poner cantidad 1. Por defecto. Defaults. Acá para crear un nuevo registro. Y esta cantidad. Queremos tomarla. De este input. Entonces. Lo que voy a hacer acá. Es. Que acá en el for all. En vez de recorrer. La colección. Voy a recorrer. La galería. Para también poder acceder. A los controles. Que están dentro de la galería. Entonces le voy a poner. Gal. Carrito. De compras. Gal. Carrito. Le voy a poner. Porque ya se entiende. Porque no hay otra así. En vez de recorrer esto. Voy a recorrer. Gal. Carrito. Punto. All items. Entonces ahora. Tengo a mi disposición. Pb. Ti. Cantidad. Producto. Punto. Text. Pero. Como esta columna de cantidad. Espera recibir un número. Le voy a poner. Value. Perfecto. Le voy a poner. Aplicar formato. Para que se vea un poquito mejor. Y acá tenemos. El recorrido. Que estamos haciendo. Por todos los ítems. De la colección. De carritos. De la galería. Del carrito de compras. Y estamos creando un nuevo registro. En. En la lista de productos. De la reserva. Indicando la ID del producto. La ID de la reserva. El precio de ese producto. Y la cantidad indicada. Para ese producto. Lo que quiero ver ahora. Es. Ah. Porque también tengo que. Adicionarle. Tengo que ver. A la venta. Una vez que hago esto. Tengo que hacer un patch. A reservas. Eh. Para actualizar la. Reserva seleccionada. Pero que no la tengo. Buenas. Buenas. ¿Quién anda por ahí? ¿Cómo andas Freddy? Perdón. Que. Ah. Perdón. Me voy para el vivo mejor. Porque. Ah. Como quieras. No. No pasa nada. Yo dejé abierto. Por. Por si alguno quería sumarse. Desde acá. Pero no hay problema. Ah. Perfecto. Pues me quedo aquí. Sí. Si me querés hacer alguna pregunta. Vas a poder. Perfecto. Eh. Esto no. Donde ID. Se da igual a Select Reservation. ID Reserva. Le estamos agregando. Eh. La funcionalidad de carrito de compras. Freddy. A ver. Vamos a poner lookup. Y acá va a ser. Monto se llamaba. Total. ¿Cómo se llamaba? En la lista de reservas. A ver. Y venimos acá. A reservas. Lo voy a poner en columnas. Separadas. Igual. Porque este era el precio de la reserva. Y no quiero. Si bien lo quiero dejar adicional. Le voy a poner otro monto. Acá. Que va a ser. Un monto productos. Que esto. Si fuese un modelado de datos. Eh. Para una aplicación productiva. Yo lo que haría directamente. Es que. El servicio en sí. También estuviese. Eh. ¿Cómo se llama? Es como que la venta. Haría que la venta estuviese compuesta. Por distintos ítems. Donde algunos de esos ítems. Son. Un servicio. Como por ejemplo. La reserva de la cancha. Y otro de los ítems. Son. Los productos. Que estamos sumando ahora al carrito. No pondría el precio. Dentro de la venta. Si es que voy a querer gestionar eso. Pero ahora le voy a poner. Vamos a hacer como que la reserva en sí. Que es una venta. En sí misma. Tiene un determinado precio. Y además. Lo que voy a hacer es. A cada una de estas reservas. Vincularle. Uno o más. Productos. Que se sumaron al carrito. Pero como eso va a estar en otra tabla. Con sus respectivos precios. Para poder tener. Directamente acá. El monto total de eso. Y no tener que hacer una suma. De esos productos. Puedo mandar acá. Monto productos. Y enviar. Cada vez que cargo eso. Que me dice. No se pudo crear la columna. Vuelve a intentarlo. Rarísimo. Pero bueno. Ahí me dejó. Monto productos. Para no tener que ir a buscarlo. Constantemente. Lo voy a cargar yo así. ¿Cómo se llama? Acá. Reserva. Lo voy a mantener sincronizado con eso. Vamos a venir acá. Pacha reservas. Le vamos a poner. Monto productos. Que sea igual. A la suma. De. Al carrito. All items. Y vamos a sumar. Precio por. Uy. Claro. Precio por. Disrecord. Ti cantidad producto. Punto text. Y esto. También lo tenemos que convertir. Con el value. Perfecto. Esto ya está. Y me falta cerrar el zoom. Ahí está. Pongo agregar al carrito. Y entienden lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la suma. De. Todos los registros. Que están en la galería. Y estamos multiplicando. El precio. Del producto. Que representa. Que está representado. Por cada una de las filas. De esa galería. Y le estamos sumando. Lo que esté puesto. En la propiedad text. Del text input. De cantidad. De ese elemento. Que estamos recorriendo. Con esta fórmula zoom. Y lo estamos convirtiendo. En número. Que eso vendría a ser. Lo que pusiésemos acá. Lo que podríamos hacer. Para que esto se viese mejor. Es poner. En vez de. This item. Acá. Podríamos poner. Por ejemplo. Vamos a poner. Vamos a poner. Id. Igual. This item. Id. Vamos a ponerle. Precio. This item. Precio. Cantidad. Le vamos a poner 1. Para que por defecto. Este en 1. Y le vamos a poner. A ver si podemos mandar la imagen acá. This item. Imagen. Perfecto. Esperen porque esto ya. Como lo había puesto con mayúsculas. Y eso. Vamos a intentar respetar. La misma denominación. Así no falla. Y también le vamos a mandar. Marca. This item. Marca. Modelo. This item. Modelo. Entonces ahí ya no se queja. El precio me quedó con minúsculas. La vamos a poner así. Pero ahora lo que logramos. Es que si ponemos la cantidad. Ahora nos va a poder aparecer acá. Lo que voy a agregar acá. Es un tachito. Para poder sacarlos. Muy fácilmente. Papelera me parece que se llama. Sí. Papelera. Bien. Vamos a poner un poquito más chiquito. Venimos acá. Le vamos a poner un colorcito medio rojizo. Le vamos a poner 5 de padding en todos los lados. Y en el on select. Hacemos un remove de la call de productos vendidos. De este elemento en particular. Entonces si hago así lo elimino. Y ahora cuando lo sumo. Acá en esta colección. Y venimos acá a las variables. Van a ver que esta call. Ahora tiene otra columna. Que es la de cantidad. Entonces ya no hace falta. Que acá nosotros. Hagamos esto de referenciar al text input cantidad producto. Y no tenemos ya que recorrer todos los ítems. Sino que podríamos recorrer la colección en sí misma. Col productos vendidos. Pero ahora se me va a quejar. Y me va a decir que esto no existe. Porque esto existe en el input. En el registro de la galería. No existe en la colección. La colección son datos nada más. Pero lo bueno es que acá directamente. Lo tengo la cantidad. ¿Entiendes? Entonces lo mismo voy a hacer acá. En vez de sumar esto. Voy a sumar la colección. Voy a poner this record. Punto. Que no. This record nada. Precio por cantidad. Y listo. Entonces por defectos. Todos empiezan con uno. Pero yo lo que puedo hacer. Cada vez que esto se cambia. En el on change. Puedo hacer un patch. A la colección de productos vendidos. Donde quiero actualizar this item. Es decir el registro en el que estoy. Y lo que quiero hacer es setear la columna de cantidad. Igual al value de self. Porque estoy en este control. De la property text. Entonces miren. Vamos a sacar este. Ahora si lo volvemos a agregar. Ah. Le tengo que poner que por defecto. Esto tenga la columna de this item. Cantidad. Entonces ya por defecto tenemos un 1. Vamos a ponerle 28 de alto. Se ve un poquito mejor. Y de tamaño le vamos a poner 14. Le vamos a poner que esté en negrita. Tenemos una unidad. Pero si ponemos 2. Y se ejecuta el on change. Fíjense que acá. Si vengo a vista de tabla. Ahora tenemos 2 unidades. De este producto 1. Tenemos la imagen. Perfecto. Quiero ver si me deja hacer esto. SharePoint. A ver. En esta de productos de la reserva. Y puedo poner una columna de tipo imagen. Y hacerle un patch. Vamos a ponerle nombre. Imagen. Para por lo menos tener la imagen del producto en esta tabla. Ahora van a ver por qué. Quiero ver si me deja. Y acá en cargar compra. Le vamos a decir que además queremos cargar imagen. Y acá le queremos poner pb.imagen. No. Ya se me está quejando. A ver. ¿Qué me dice? Ah. Porque no la agregué nunca me parece. A ver. No. Sí la puse. Estoy recorriendo acá. Col productos perdidos. Productos reserva. Ah. No. Está bien. Tengo que actualizar el origen de datos. Actualizo productos reserva. Ahora ya existe. Al parecer podría ser que se crease. Tiene sentido que se cree. Pero bueno. No quería cantar victoria. Vamos a ver. Todavía no lo canto. Vamos a poner esto acá. Lo vamos a poner centrado. Lo vamos a poner un poquito más a la izquierda. Genial. Quiero ver si por ejemplo agrego dos pelotitas y una paleta de idas precision. Vamos a darle a cargar compra. Quiero ver si esto se carga. Le damos si hay algún error. Y venimos acá a productos reserva. Espectacular. Tenemos la imagen. Que veo. A ver. Quiero ver esta columna. Porque pareciera como que está floja la imagen. Fíjense que la cargó. Le cargó la más chiquitita de todas. A ver si le puedo poner. Porque nosotros acá podemos definir qué calidad de imagen queremos. Entonces. A ver si yo acá vengo y pongo imagen. Full. Le pongo que cargue. Pero no ven. No me deja. Acá el full. Estoy pensando. Tipo de argumento. Full. Bueno no. Capaz. Capaz también tengo todo eso. A ver. Voy a venir acá. Y a ver. Este segundo contenedor. Tiene el rectángulo. Tiene estas cosas. Y le voy a agregar una galería. Bueno. Le voy a agregar esta misma. Es lo mismo. O le voy a agregar esta. Por ejemplo. Esta galería. La voy a agregar en este contenedor. Y le voy a poner que tenga los productos de la reserva. Vamos a filtrar productos reserva. Donde id reserva. Sea igual a selected reservation.id reserva. Perfecto. Los tenemos. No tenemos la marca y el modelo. Pero no importa. Lo podríamos poner. Como para no tener que hacer un look up. Ni nada raro. Porque acá en SharePoint no podemos. Acá podríamos poner una papelera. Podríamos poner una papelera. Como para poder sacarlo. A ver. Déjenme pensar. Acá le podríamos poner. Más que carrito de compras. Tendría que hacer. Añadir productos. A ver. Vamos a ponerle acá un remove. De productos reserva. Y site item. Pero acá tendríamos que hacer un. Patch. A la tabla de reservas. A ver si selected reservation. Tiene toda la reserva. No. Tenemos que hacer. Vamos a poner. Set reserva. Hacer un look up. A las reservas. Donde el id. Sea igual a selected reservation.id reserva. Cerramos así. Y lo que queremos hacer es un patch. Para actualizar la reserva. Y poner el monto productos. Que sea igual a reserva punto monto productos. Menos this item. Que es el producto que estamos eliminando. Punto precio. Por this item punto cantidad. Espectacular. Porque ahora si se fijan. La reserva. Que venimos acá. Reservas. Tenemos que el monto. Fíjense que son 159.098. Que se corresponde con los productos de la reserva. Que tenemos acá. Son dos unidades por 13.000 y pico. Y una unidad por 131.100. Entonces acá tenemos 28. Está bien. 159 y pico. Está bien. Entonces si ahora eliminamos uno. Tenemos que restar. De acá de la lista de reservas. Tenemos que restarle un poco. Miren. Si venimos acá. Venimos acá. Y le ponemos eliminar las pelotitas. Por ejemplo. Le van a eliminar las pelotitas. Y deberían quedar solo 131.000. Y si venimos a la lista. Y refrescamos. Deberían quedar. Ahí falló. A ver. 27.998. A ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Lo que hice fue. Eliminar productos reserva. Ah. Pasa que ya lo eliminé. Está bien. Vamos a poner. Vamos a poner. Set.eliminado. Vamos a ponerle. This item.precio. Por this item.antidad. Punticoma. Después eliminamos este elemento. Porque si no. Al eliminarlo. Este item. Ya no existe. Y el this item. Estaba apuntando. A este elemento. Entonces. Acá me debe haber restado. Los 131.000. Entonces. Miren. Vamos a corregir acá. Y vamos a poner. Vamos a poner. No presionó. Vamos a ponerle acá. 131.100. Como para que quede bien. Vamos a venir acá. Ahora abro a preguntas. Listo. Eliminamos. Y el monto eliminado. Que lo tenemos acá. Lo restamos. Espectacular. Pero ahora. Miren. Sacamos del carrito. Eso. Y vamos a volver a sumar las pelotitas. Fumamos esto. Se vuelve a agregar esto al carrito. Y que acá debería aparecer las pelotitas. Acá vamos a poner las ciudades. Aquí estamos. Cantidad. Ciudad. Negrita. Trado. Ponerle así. Adentro de todo se ve. Imagen. A ver si le podemos poner punto full. Sí. Tenemos toda la imagen. Todos los tamaños de la imagen a disposición tenemos. Listo. Tenemos esto. Tenemos esto. Tenemos el tachito para eliminarlo. Que lo vamos a poner así en rojo. Genial. Y ahora. Perfecto. Ya tenemos esto. Que le vamos a poner de nombre. Por ejemplo. Le vamos a poner. Acá sí le ponemos productos adicionales. Estos adicionales. Ahora tenemos que pensar bien. Porque si no. Ustedes imagínense que esto después. Un usuario. Lo tendría que poder entender. ¿Se entiende? Entonces. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un listado de productos. En nuestro emprendimiento. Que son estos. Y después tenemos un carrito de compras. Como para poder agregar cuestiones a la reserva. ¿Se entiende? Es como. Tendría que ver cómo lo estructuraría yo. No sé si tienen. Si se les ocurre ahora a ustedes. Cómo estructurarlo. Pero esa es una de las partes importantes. Es decir. Che. Cómo pongo la información en la pantalla. Como para que la persona entienda. Lo que está pasando. Pero acá por ejemplo. Listo. Tenemos estos dos. Y si ahora eliminamos. Fíjense que ahora sí me lo va a restar bien para mí. Eliminamos. Ahora la reserva. Va a seguir teniendo. 131.100. No. Ahora me lo puso en 100. A ver por qué. Se ve que. A ver. Ahí ya no puede haber sido así. No puede haber quedado. Porque apenas elimino ya me guardo esto. Me voy a buscar la reserva. Y le pongo reserva. Monto productos. Ah no. No. Si está bien. A ver. ¿Por qué le restó? No. Está bien. 27.998. A ver miren. Vamos a eliminar esto. Vamos a venir acá y le vamos a poner cero. Pero esto debería funcionar. Listo. Le ponemos este cero acá. Y acá esperen que lo que voy a hacer es. Cuando terminamos de hacer esto. Vamos a ver un clear de. Por productos vendidos. Dos pelotitas. Y las tres paletas. Cargar compra. Ven que esto. Ven que esto está súper lento. Por eso en el otro vivo. En el vivo de ayer. Veíamos como hacer una solicitud batch a SharePoint. Que hacía que todo esto fuese muchísimo más rápido. Que de hecho ahora vemos si lo podemos implementar. Para que sea súper rápido. Bien. Tenemos esto. Le vamos a poner 6 acá. 7. A ver. Vamos a ponerle acá un 8. Vamos a ponerle. Dos pelotitas. A ver si este monto quedó bien. O al menos razonablemente bien. 356.998. Pareciera que está bien. Y ahora vamos a eliminarle estos 27.000. A ver. Eliminamos estos 27. Y venimos acá a este iconito. Quiero ver con qué valor quedó esto. 27.998. Y reserva. Tenía 356.998. Así que esto debería estar bien. Está bien. 329.000. Que es la suma de los 131 más los 197. Está bien. 331 más 197 son 2.100 menos. Sí está bien redondo. 129.000. No. ¿Cuánto era? 329.000. Perfecto. Eso está funcionando. Esto habría que ver. A ver. ¿Se les ocurre a ustedes cómo estilarlo de otra manera? Para que. O cómo ponerle los títulos. Productos en stock. Le podríamos poner acá. Productos en stock. Si estuviésemos gestionando el stock de los productos. Que también podríamos tenerlo. Desde la otra aplicación. Voy a ponerle productos en stock. A ver. Esto lo vamos a alinear en el medio. Esto lo pone acá. Esto lo ponemos acá. Estos son los productos que tenemos. Este carrito de compras. Productos en stock. Pero acá por ejemplo. Quiero agregar. Una Coca-Cola. Ponele. No. Lata de Gatorade. Voy a poner. Gatorade. Voy a agregar esta de Gatorade. Save I más. As. Catorade. Full Blue. 1743. Llegar. Marca. Catorade. Full Blue. Precio. 1743. Imagen. Catorade. La cargamos. Acá. Cerrar esto. Cerrar la reserva. A ver si ahí ya aparece la fea. Vamos a refrescar acá. La lista de productos. Ahora tenemos Gatorade. Acá podríamos poner obviamente filtros. Para tener productos que sean el carrito de compras. Lo vamos a poner un poquito más chiquito. Se pone que no vamos a agregar tantos productos. Pero lo podemos agrandar un poquito. Pero acá le podríamos empezar a poner filtros para que quede mejor. Este tamaño de letra no me gusta tan grande. Le vamos a poner 11. Grande. Grita no. Normal. Entonces ahora le decimos. Bueno los chicos se llevaron 3 Gatorade y 2 paletas. Agregar a la compra. Le pondría en realidad. Vamos a ponerle así. Y miren sé lo que voy a hacer. Acá le voy a poner agregar a la compra. Y en este acá lo que voy a hacer es. Lo voy a meter todo en una sola colección. A ver. Una imagen de reserva. Imagen. Reserva. Cancha. Ah ya sé. A ver déjenme pensar. O cancha. Padel. Reserva. Cancha. Padel. Imagen. O para que haya una imagen que sea del servicio en sí. A ver. ¿Cuál podría ser? Partido. Padel. Padel. A ver. Reserva. Imagen. Reserva. Cancha. Imagen. ¿Cuál podría poner? Calendario. Podría poner. A ver. Calendario. Para que sea un servicio de reserva de cancha. No pero la cancha le quiero poner. Cancha. Padel. Icon. A ver. No de cancha de padel. Esta me gustó. Algo así me gustaría. A ver. Esta puede ser. A ver. Pasa que esto no es padel. Bueno. Sí. Ahí está boleando. Esta podría ser. Vamos a guardar esto como. Vamos a ponerle padel player. Y acá en power up. Vamos a agregar una imagen. A esta aplicación. ¿Por qué no me está dejando? Go options. All file. Padel player. Ah. No me deja. WebPi se ve que no se puede. Debe ser solo png. A ver. Padel player icon. Bueno. A ver. Podría ser. Pues así. Qué difícil eh. Esto es de lo más difícil cuando desarrollamos aplicaciones. Elegir todos los assets y esas cosas. A ver. ¿Qué le ponemos? Padel match icon. A ver. Mmm. Esta me gustó. A ver. Padel match. Padel match. JPG. Spectacular. Entonces. Ahora. En vez de poner esto acá. Lo que voy a hacer es. Déjenme pensar. En. En. Pensando. A ver. Vamos a hacer. Que cuando se selecciona uno de estos. Dan select. Ah. Que este de acá. Select reservation. Eh. Show cancel popup. New form. Tanto. Y vamos a hacer un. Clear collect. Collect. Call. Productos. De. La reserva. Y le vamos a agregar. Claro. El tema es que esto no tiene un ID. Y esto no se debería poder borrar. No. Si no. Miren. En vez de ponerlo como una colección. Lo podemos poner así. Y acá. A ver. Como siempre va a ser uno solo. Vamos a hacer así. Esto lo podemos pasar al final de todo. No. Esto no. Este es punto total abonado. Esto lo vamos a pasar abajo. Sí. Sí. Todo esto. Todo esto va a pasar acá. Y ahora vamos a agregar otros conceptos. Pero acá. Le voy a agregar una imagen. Eh. Una imagen suelta. Donde vamos a mostrar. Padel match. Y vamos a hacer que más o menos tenga el mismo tamaño. Y vamos a poner. Reserva de cancha. Reserva. Reserva de cancha. Y acá vamos a agregar una etiqueta. Que sea. Selected reservation. Punto. Y acá necesitamos. Eh. El servicio. El nombre del servicio. Que no sé si lo guardaba. Vamos a ver. Vamos a ponerle. Esto está. Hora inicio. Hora fin. Duración 60. Acá le vamos a poner. Punto. No tengo la duración. Cancha. Hora. Horario. Este hora que tiene. A ver. Hora 12. No. Necesito que tenga. La duración. Cuando tenemos el recalcula horarios. En. Pol horarios disponibles. O no. Filter. Donde hago el pad. Update if. Ocupado. Tanto. Recurrente. Tanto. Precio. Tanto. Duración. R. Punto. Ah. Hijo de mí. Duración. Pero este duración. Lo tengo que poner en cero. Cuando inicializo. En el on visible de la pantalla. El on visible. Si no esta colección. De horarios disponibles. No tiene esa columna. Así que le voy a poner duración en cero. Entonces ahora esto si ya me deja agregar la duración. Genial. Entonces ahora cuando selecciono. Acá voy a tener duración. Le vamos a poner porque esta es en minutos. Pero por qué no me la toma. A ver. Ah. Porque tengo que recalcular los horarios. Ahora si. Esta por qué no me lo toma. Ponga la reserva de. Reserva de. Tantos minutos. Por qué no me lo toma. A ver. Vamos a hacer un. Tuki. Vamos a hacer un tuki. Aceptar. Vemos así. Por qué no me lo toma. Que ven a ver. Ah. Porque ahora. Tienen. Acá es recurrente. R. A ver. Colores anibles. Vista de tabla. Duración. No me lo está. No me lo está seteando. Pero esto lo tendría que tener. Si acá yo estoy recorriendo. Ah. R. Estoy recorriendo las reservas. Si me lo tendría que tomar. A ver. Vamos a guardarla. Cerrarla y volverla a abrir. Buenas tardes Martín. Disculpa. ¿Tienes un curso en Udemy? ¿O LinkedIn Learning? No. No tengo ni en Udemy ni en LinkedIn. José. Tengo en Hotmart. Un curso de Power Apps. Y si no tengo en School. En la comunidad. Ya te copio acá. Te pego el link donde podés acceder a todos mis cursos. Tengo tres nomás. Tornad. Cursos. Creo que con ese link podés acceder. Recalculo horarios. A ver. Vamos a salir y volver a ingresar. Pero me lo debería tomar eso. A ver. Ir a reservas. Editamos. Porque la lógica está bien. A ver. Voy a venir acá. 11. Abrimos. Reserva de. Y no me está tomando los minutos. Bueno. Si no tenés ganas de mostrármelo. Voy a tener que hacer un look up a la colección de reservas. Donde la ID sea igual a Selective Reservation. Punto ID Reserva. Punto Duración. Pero que le pasa a esto. Creo que esta reserva no tiene ninguna duración. Si le ponemos precio. Que pavada. Duración. Ay que boludez. A ver. Por las dudas. Veamos. Capaz que no lo estamos guardando. 60. Claro. A ver. No. Esto no. Si. Porque esta sola tiene duración. Espere. Vamos a sacar estas. A ver. Vamos a eliminar y vamos a crear una reserva desde cero. Vamos a venir al día de hoy. Por ejemplo. Venimos. A hoy 17. A Martín Gesualdo. Reserva de 1 a 30 horas. Crear reserva. Acá después de crear reserva. Ah. Nos está faltando seleccionar el horario. Pequeño detalle. A las 12. Le vamos a crear reserva. Bien. Listo. Tenemos a las 12. Y ahora si la abrimos. Creo que se está guardando sin la duración. A ver. Si. No se me está guardando la duración. A ver. Crear reserva. No estoy guardando la duración. Claramente no se iba a guardar. Vamos a poner duración. Y esto es. Daypeaker. Servicios le puse. O como le puse. Esto es. No. Daypeaker no. DD servicios. Desde servicios. Punto selected. Punto value. Esto debe ser los 90 minutos. Perfecto. Vamos a eliminar estas reservas. Con razón no funcionaba. Tiene sentido que no funcionara. Vamos a ponerle así. Esto. Vamos a volver un día para atrás. Y vamos a volver para acá. Ahora le ponemos para estos mismos. Y le vamos a poner para las 12. Crear reserva. Perfecto. Y si ahora abrimos. Perfecto. Reserva de 90 minutos. Esto ya no hace falta. Ahora si podemos poner. Selected reservation. Punto tanto. Reserva de 90 minutos. Acá le podemos poner el precio. Vamos a copiar esto. Vamos a pegar acá suelto. Y le vamos a sacar el on select. Acá le vamos a poner. Selected reservation. O precio. Y en el on select. Le vamos a sacar el select parent. Porque ya no está dentro de una galería. Lo vamos a alinear un poquito a la derecha. Que otro problema tiene. El font weight. Le sacamos. Esto lo vamos a poner un poquito más para la izquierda. Listo. Tenemos 12.000 de la reserva. No tenemos productos adicionales. Que también podríamos poner. Si se agregaron o no productos adicionales. Esperen que esto me quedó súper ancho. Vamos a poner acá. Los valores me quedaron súper anchos. Vamos a poner acá. Y lo vamos a alinear a la derecha. El saldo pendiente lo vamos a poner. El saldo pendiente lo podríamos poner allá arriba. Todo esto en realidad lo podríamos poner. Todo esto lo podríamos poner acá arriba. Pero bueno. No importa. No viene el caso. Después vemos. Si le editamos esa parte. Pero vamos a poner esto acá. Monto abonado. Esto lo vamos a poner último. Esto lo vamos a poner último acá. Todo lo que sea precio. Lo vamos a poner en azul. O sea. Todo lo que sea un cobro. Digamos. A realizar. Lo vamos a poner en azul. Esto lo vamos a poner en azul. Este tachito. A ver. Esperen. Vamos a agregar un par de productos. Entonces agregamos. Catorade. Y unas pelotitas. Lo agregamos a la compra. Catorade. Y pelotitas. Después le podríamos sumar eso. De que se cargue todo junto. Porque la verdad es que se carga bastante lento. Catorade. Y pelotitas. Acá tendríamos que ponerle precio por cantidad. Precio por. IsItem. Cantidad. Esto lo voy a pasar para acá. Lo voy a poner así. Y lo voy a poner acá. Acá tranquilamente. También podríamos poner. En vez de un tachito. Podríamos poner. Que cambiásemos la cantidad. Por ejemplo. Si quisiésemos. Pero la verdad es que no. No voy a hacer eso. Ahora. Esto le podríamos poner. Reserva de 90 minutos. Nada. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ponerle así. X266. Desde acá lo eliminamos. No importa. Vamos a ponerle una unidad. Vamos a ponerlo al revés. Vamos a hacer así. Que esto se puede eliminar desde antes. Acá le vamos a poner. Text. Le vamos a poner. Ad. Acá le vamos a poner. If. Item. Idades igual a 1. Le ponemos unidad. No. Idades. No sé por qué es un efecto. Una unidad. Total. Tanto. Ponto de la reserva tanto. Acá le ponemos. Productos adicionales. O como se llamaba. Voy a ponerle. Gal. Productos de la reserva. Le da. Productos. Productos reserva. Sí. O en realidad podemos recorrer esto mismo. Lo que pasa es que no quiero volver a llamar los datos. No tiene sentido. Vamos a hacerle una suma. Ay. Qué difícil. Una suma de gal. Productos reserva. Punto. All items. Vamos a sumar. Precio. Por cantidad. Está bien. 15 mil y pico. Eso está bien. Monto abonado por el momento cero. Vamos a poner esto con negrita. Y lo vamos a poner. En azul. Acá le vamos a poner. Resumen. Vamos a poner. Resumen. Lo voy a poner acá en el medio. Hasta donde llega. Está bien. Esto está muy muy fuerte. Vamos a poner en semi negrita. No. Lo vamos a poner en normal porque queda horrible. Resumen tanto. Monto abonado también va a venir en normal. Monto abonado acá. Este monto abonado. A ver. Saldo pendiente. Este saldo pendiente es el precio menos los cobros. Pero esto es precio. Más. Esto mismo que tenemos acá. Perfecto. Faltan pagar 27. Saldo pendiente lo vamos a poner en rojo. Entonces ahora si venimos y cargamos 12.000 como medio de pago efectivo. Le vamos a cargar cobro. Listo. Ah. Esperen que. Vamos a agregar esto. Para que quede un poquito más lindo. Subirlo un poquito. Este lo subimos un poquito más. Esto lo subimos. Ah. Qué difícil. Lo vamos a subir un puntito. Estos pagos los vamos a poner en verdes. Esto si lo vamos a poner en seminegrita. ¿Esto está semio o negrita? Seminegrita. Seminegrita. Ah. Normal le vamos a poner esto. Normal. Seminegrita. 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 Vamos a poner seminegrita. Nos faltan 15.000. Y acá. Es como que acá no quiero que puedan cargar más monto del que se pueda abonar. Pero en realidad podría ser. Podría ser que paguen de más. Así que no. No es tan grave. A ver. Pero bueno. Acá pagaron 12.000. 15.742. Estoy pensando. Acá no le vamos a poner. Este texto ya no tiene sentido. Vamos a poner. Claro. Porque esto es un. Esto es detalle de la reserva. Sí. Este. Result. Acá. Entonces. Select. Select. Reparent. Select. Hasta dentro. Acá. Listo. Claro. Y esto. Tiene que estar visible. No es estar visible. Esto es detalle de la reserva. Perfecto. Cancelar reserva. Con esto la podemos cancelar. Obviamente esto no es lo más lindo del mundo. Pero no es la idea. La idea es simplemente. Funcionalidad. No tanto centrarnos en los estilos. Pero bueno. Desde acá podemos cancelar la reserva. Que también lo podríamos poner en realidad. Ahora que tenemos tanto espacio acá. En algún lugar podríamos cancelar la reserva. Pero bueno. No. Lo vamos a dejar así. Estos son los productos adicionales. Que podríamos poner cuántos son en total. Pero bueno. No hace falta. Pero capaz. Si no se viesen todos de un solo golpe. Y hubiesen 5 productos acá. Capaz estaría bueno tener un 5 acá. Pero bueno. Reserva de tanto esto. Esto lo vamos a poner en normal también. Lo vamos a poner en 14. Porque está muy grande. Una unidad de esto. Voy a ir más por acá. 8, 8, 8. Y todo. Bueno. Dudas. Con respecto a este desarrollo. Alguien que esté por ahí. No sé si tienen dudas. Que les ocurre algo para modificar. Y no sé. Los escucho. Ya que están ahí. Miren. Vamos a hacer que esté cargado totalmente. Podríamos hacer que no se pudiese cargar de más. Pero no me parece tan. No me parece tan valioso. A ver si editamos este cobro. Y le ponemos. Cobró 14.000 en efectivo. Esto se carga perfecto. Ponemos ahora. 13, 7, 42. Le ponemos con mercado pago. Y ya se cargó toda la reserva. Pero estamos muy bien ahí. Ustedes piensen que ahora la persona. A ver. Vamos a agrandar esto un poquito. Que queda más prolijo. Convengamos que ahora. O sea. No la hicimos súper linda la aplicación. Pero ahora la persona tranquilamente. Porque esto no va más. Este contenedor. Está frenando. Ahora la persona. ¿Qué pasa a este ir para allá? Está tremendo. ¿Qué le pasa a esta que no quiere ir más para allá? X. 320. Rarísimo. No me dejaba moverlo. 320. ¿Cuánto? Si le vamos a agregar. Agrandar un poquito. Por acá. ¿Qué opinan? Bueno. Lo tenemos ahí. Y ahora vamos a probarlo bien desde cero. Cerramos. Vamos a venir acá. Una reserva por dos horas. Vamos acá. Crear reserva. Crear la reserva. Ya entendí. Acá en el on select. Ahora tenemos que poner detalle de la reserva. Check reservation item. Ptn reservation. Este. Detalle de la reserva. Perfecto. Ahora eso está bien. Si compran Gatorade. Pack de pelotitas. 3. 2 Gatorade. Agregar a la compra. Acá le tendría que agregar lo del batch. Para que se haga súper rápido. Que de hecho podría haber de agregárselo. Son 7 y media. Me parece que se lo voy a agregar. Para que vean cómo ya podemos reutilizar esa funcionalidad que teníamos. Para que esto fuese mucho más rápido. Porque nosotros en la otra aplicación. Miren. Si salimos. Y venimos a la otra aplicación. Que era esta de Producto Freddy. Acá tenemos una llamada al flujo de Power Automate. Que crea movimientos masivos. Entonces podemos hacer todo esto. Pero súper rápido. Vamos a venir acá. Y vamos a hacer esta parte. Pero de manera masiva. Vamos a venir acá. Carga masiva. Teníamos esto que teníamos acá. Entonces venimos a este. Uy. No lo tendría que haber podido tocar. Pero ahora acá. Es de hacer esto. Ah. Pero tendría que ver cómo se llama. Bueno. Como están bien las denominaciones. Esto podría quedar bien. A ver. Vamos a ver qué habría que cambiar. Esto acá es. Call Productos Vendidos. Tenemos el Chainset ID. Acá tenemos que hacer un post. A la lista de productos reservas. Esto acá sería. Productos Reservas. Y acá tenemos. A ver qué columnas tenemos. Teníamos. Tenemos que pegarle. ID Producto. ID Reserva. Precio. Cantidad. Ah. Imagen. No. La imagen va a estar complicada ahí. La imagen seguro que no. Y la imagen. Eso tendría que ver cómo se hace para enviar una petición masiva para crear una imagen. A ver. SharePoint. API. Image. Volume. A ver. API. No. React no. Volume. Power Automate. A ver. A ver. Esta puede ser. Va a ser un quilombo. HTTP. Está bien. Server Relative URL. Image. Type. File Name. Field Name. Server URL. Esto va a ser un quilombo. Nos vamos a meter en un lío medio al Pepe. Lo que podemos hacer es no cargar la imagen. Podemos poner ID Producto. ID Reserva. Precio y Cantidad. ID Producto. ID Reserva. Precio. Cantidad. Esto es un producto vendido. Esto es PB. Cantidad. No. Precio. Acá tenemos PB. Cantidad. Que de hecho lo de cargar la imagen no tiene tanto sentido. Acá le tenemos que poner PB. No. Acá es Selective Reservation. ID. Pero sin las comillas. Acá es PB. ID. Porque es el ID del producto. Perfecto. Esto está bien. Hasta acá estamos bien. Después acá no es productos. Sino que tenemos que ir a la de reservas. Y acá tenemos que poner Selective Reservation. ID Reserva. Acá es ID Reserva. Bien. Y ahora tenemos. Déjenme pensar. Tengo que tener el Selective Reservation. Acá no es Stock. Acá tenemos que mandar a Monto Productos. Acá Reservas. Ah. Siempre está tomando. No está teniendo en cuenta la Reserva Actual. Vamos a hacer un Look Up. Acá la Reserva. Antes. Set. Reserva. Me quedo con la Reserva Actual. Vamos a poner Reserva Actual. Con esto en una sola línea. Y acá en Reserva Actual. Este le vamos a poner Monto Productos. Y le vamos a poner Reserva Actual. Monto Productos. Más PB. Esto vendría a ser más Zoom. O a ver. Acá que estoy haciendo el CONCAT. Está bien. Y este es el Zoom de Call. Que lo vamos a hacer antes. Vamos a poner esto. Todo acá. Vamos a poner. Set. Monto Total Venta. Va a ser igual a esa suma. Y la vamos a poner también en una línea. Porque no hace falta. Tanto espacio. Perfecto. Entonces. Más. Monto Total Venta. Ahí ya estamos. Agregar flujo. Prueba Batch. Ojo. Ojo que esto puede funcionar. Esto lo voy a sacar. Porque confío muchísimo. Tenemos el Monto Total de la Venta. La Reserva Actual. Acá me faltó. En este post. En Metadata. No es a la lista de productos. Sino que es a la lista de reservas. Metadata Tanto. Monto Productos. Monto Productos Actual. Y el Monto Total de la Venta. Veamos a ver acá. Si obteníamos algo de la respuesta. No. Vamos a hacer el Refresh. Cuando termine esto. Vamos a hacer el Refresh. De. Productos Reserva. A ver. A ver ahí si funciona. Esperen. Vamos a eliminar estas unidades que compramos. Bien. Nos quedan 16 unidades. Y venimos a Paddle. Y venimos a Reserva. Bueno. Esta Reserva nos quedó. Y es que esto tenemos que ver. Bueno. Esperen. Vamos a eliminar. Y vamos a partir desde cero. Así ven todo el flujo. Vamos a venir acá. Vamos a cerrar. Y además esto es lo que uno realmente hace. Cuando. Cuando está desarrollando. Tenés que probar cosas. Acá a las 17. Dos horas. Crear Reserva. Genial. Abro la Reserva. 16 mil pesos de la Reserva. De los 120 minutos. Y ahora quiero agregar Gatorade. Y. Esta paleta Adidas. Y Gatorade. Los chicos se compraron cuatro. Porque era un dos contra dos. Y vamos a darle a agregar a la compra. Esto no sé si va a funcionar. Pero capaz que le podemos haber errado en algo. A ver. Veamos acá. Vamos a ver a productos de la Reserva. ID Reserva. 13.18. Y a ver la Reserva que creamos. Es la. Acá no aparece. Veración de columnas. Mostrar o ocultar columna. Ahora vamos a Power Automate. A ver si falló. Y por qué falló. Y la idea de la Reserva es la 20. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Es venir atrás. Y vamos a ver por qué falló la petición. En Power Automate. Power Automate. Cerramos. A los flujos. Prueba Batch. Supuestamente funcionó. Pero no. Algo debe haber fallado acá en la petición. Y vamos a ver qué fue. Ah. Puede ser que sea otro el sitio. Porque acá yo le estoy apuntando al sitio. PowerUp.Lat. No. Es el mismo. A ver. Veamos que apareció. 404. Productos. Reservas. No existe. Dice. En el sitio PowerUp. Claro no. Porque estamos en el sitio de Paddle. Miren. Vamos a editar el flujo. Porque acá estoy mezclando cosas. Yo acá voy a cambiar. Y en vez de que sea este. Le voy a poner Paddle. Y ahora sí. Me dejaría. Yo acá podría poner que esto fuese dinámico. Y también dejarlo. Porque acá puedo poner un Custom Value. Y enviármelo desde PowerUp. Pero bueno. Ya fue. Lo vamos a cambiar así. Hardcodeado. Se le llama a eso. Vamos a venir acá. Y ahora sí. Vamos a cargar. Vamos a venir. Y vamos a cargar. Navitrade. Y esta paleta. No. Esta paleta no me gusta. Me gusta esta paleta. Está buenísima. Ponerle 4 unidades de esto. Y le vamos a poner. Agregar a la compra. Y ahora vamos a ver. Que nos tiró. A ver si se generó o no se generó. Solicitud no válida. 400. Y la segunda. 400. A ver en qué le puedo haber errado. Productos. Reservas. List Item. 1743. Cantidad 4. ID reserva 20. ID producto 4. Parece una buena petición. ¿Por qué no? Ah, pero me siguió haciendo la petición a powerapps.lat. ¿O no? A ver. Ah, no. Está bien. Productos reservas. No. Este no es. A ver. Sites Paddle. No. Está bien. ¿Por qué la URL? A ver si acá no hay algo de eso. De la URL. No. Qué raro. A ver. Vamos a ver acá. No. Está bien. El sitio es este. Paint set ID. Está bien. Application Binary. Ah, acá el post. Acá me quedó mal. Acá me quedó mal. Lo tengo acá en powerapps. Fíjense. Y de esto se trata de desarrollar. Sites. Paddle. Lo voy a cambiar acá. Perfecto. Ahora va a funcionar. Le damos a play. Elegimos una de esta. Una de esta y pelotitas. Aumentó la compra. Agregamos. Y ahora entiendo que podría llegar a funcionar. Y volvemos para atrás. Y vemos la última. A ver. Igual al parecer falló por algo. A ver. A ver. Paddle. La petición es a... Eh. Powerapps. Otra vez me hizo a powerapps. ¿Por qué me hizo a powerapps? ¿No me lo tomó? Ah. Me había cerrado la sesión. ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué nadie pregunta nada? Me dejan acá solo. Tiendo la aplicación. Aprovechen y pregunten cosas. Estoy leyendo el chat. A ver si alguien pregunta algo. Vamos a ver acá. Abrimos esta. Vemos este. Este y este. Vamos a ver acá en agregar a la compra. Sites. Acá le vamos a poner. Paddle. Acá le vamos a poner. Paddle. Listo. Y ahora acá ponemos. 4 Gatorade. Esta no me gusta. Voy a poner esta que está muy buena. Voy a poner agregar a la compra. Y a ver. Veamos a ver si se ejecutó con la nueva URL del sitio. Vamos a venir acá. Paddle. Paddle. A ver qué dice. La lista. Productos. Reservas. No existe en el sitio Paddle. ¿Cómo se llama? Productos. Reservas. Bueno. Pero ya está. Uy. Ahora sí va a funcionar. Es productos. Reservas. Perfecto. Productos. Reservas. Productos. Reservas. La otra sí se llama reservas. Reservas. Esto ahora va a funcionar. Lo que tiene es que esto sí debe haber funcionado. Fíjense que acá si venimos a la segunda petición. Esta fue exitosa. A ver. Dice. Index. Was outside the array. Porque debo haber puesto mal el tema del ID. A ver cómo me quedó el ID. Acá le mandamos el 20. En reservas. Paddle. API. 200 tanto. Monto. Productos. Productos. Reservas. A ver si todos quedaron con la 20. Item 20. Qué raro. Bueno. Vamos a probarla de nuevo. A ver. Va a venir acá. No vamos a cambiar las cantidades ni nada para no demorar más. Y vamos a ver qué error nos tira. A ver. Acá sí lo tenemos seteado igual. A ver. 201. Y acá. 204. 201. 204. Esto ya está funcionando. Quiero ver por qué no se ven acá. Deberían ver. ¿Por qué no se vio? Yo hice el refresh. Prueba. Ah no. No hice. Tengo que hacer el refresh de productos reservas. Refresh de productos reservas. Excelente. Entonces ahora. Me falta el tema de la imagen. Pero la verdad es que no sé cómo se hace una petición. Patch. A una columna de tipo imagen. A ver. Third point. Image. Volume. Power Automate. Aplicar. Using Power Automate. Ah miren a ver. Image. File Name. Sí ok. No quiero el file name. Auto Adon Image. Lo Microsoft List. Image. Column. Using Power Automate. Pero que con el nombre de este de la imagen. No raro. Bueno no. Tendría que ver después. Pero no. La verdad. Preferiría guardar otra información. O directamente hacer así. Hacer un look up a la tabla de productos. Donde la id sea igual a this item.it. Y acá me traigo la imagen. Small. Y listo. Y me traigo una pequeña imagen. Y listo. Y me evito hacer esa reserva rara. Y a esto le voy a poner. Display Mode. If. Ahí voy a responder la duda. If. Cal Rhodes Reserva. All Items Count. Es igual a cero. Then Disable. Si no. Tuki. Se ve que no es esta. Esta se llama carrito. Cal carrito. Es igual a cero. No se puede. Pero. Por ejemplo. Si ahora agrega una paleta. Igual acá. El monto. Está bien. Se tiene que sumar al monto actual de la reserva. Quiero ver. El monto actual de la reserva. Tendría que ser. 140 y pico. A ver. 145.0.99. Y si ahora le agrego. Por ejemplo. Esta paleta. Se tiene que ir bastante. 197.900. Entonces se tiene que ir a 342. Perfecto. Esto está genial. Ya sumamos la paleta. Y lo último que quiero sumar. Es que si toco acá. En el 11. Quiero hacer un. Tend. Pending. Amount. Punto. El punto text. Pero acá le quiero poner el value. A ver si me deja convertirlo a valor. Sí. Perfecto. Selecciono esto. No. Me dice que no se puede convertir a número. Entonces lo que vamos a hacer es directamente el value que tenemos acá. Este mismo cálculo lo vamos a poner ahí. En el 11. Vamos a hacer que pending amount sea igual a esto. Y acá le quiero poner como default. Le quiero poner el pending amount. Y además de que sea pending amount. Quiero setear una variable que sea set reset input. Que esté en falso. Y después la vuelvo a setear en true. Para cambiar el valor. Primero a falsa y después a verdadero. Y acá en el reset le pongo esa variable. Entonces si toco acá. Te pone este monto. Y si yo acá cambié y puse 342. Y después me dicen. Ah no. Pero al final sí. Toco de nuevo. Y lo reseteo. Y me quedan tres y pico. Me pagaron todo por mercado pago. Listo. Monto a cobrar cero. Y ya tenés medio como una calculadora. Y yo podría poner. Ah me pagas la reserva. Toco acá. Entiendes. Yo podría poner. ¿Se entiende? O sea. Nada. Uno puede hacer lo que quiere. Podés ir armándote toda la funcionalidad que vos quieras. Es infinito. Todo lo que podés ir agregando. Pero esperen. Esto lo vamos a poner un poquito más chiquito. Ya voy a responder la pregunta. Pero yo para que esto no quede tan grande. Necesariamente. Bien. Esto lo subí un poquito. Esto lo subimos. Lo agrandamos. Lo ponemos así. Y lo ponemos en el medio. Y listo. Buenas Martín. Una duda. Si haces refresh. Y dos usuarios tienen abierta la app. ¿Se les actualiza a los dos? ¿O solo ve los nuevos cambios el que mandó el comando? Solo ve los nuevos cambios el que mandó el comando. Porque estás refrescando el origen de datos acá en esta instancia de la aplicación. La que tenés abierta vos. El otro usuario tendría que. ¿Cómo se llama? Que hacer el refresh desde la aplicación. El usuario. Y uno si tuviese que validar algo antes de hacer una carga. Lo que podría pasar es que acá en el on select uno primero hiciese una consulta de los datos. Para chequear si no hay nuevos elementos o si no hay nada cambiado. Para que actualice esta información. Tiene de manera preventiva. Hacer un refresh de la información que tenemos acá. Y una vez que tenemos esa. Es más. Directamente uno podría acá. En vez de utilizar la call de productos vendidos. Podríamos venir. Y filtrar la lista de productos directamente. ¿Cómo se llama? Igual acá no habría problema. Porque estamos agregando productos. Entonces es como que eso no hay problema. ¿Entiendes? Pero acá le podríamos agregar un botoncito para que pudiesen refrescar. Si quisiesen antes de cargar. Pero la verdad es que como acá estamos sumando productos. Por ejemplo. Ah no. Al final te llevas una Gatorade. Bueno. Te sumo las tres Gatorade. Agregar a la compra. Esto lo carga súper rápido. Entiendo. Listo. Tres unidades. 5.299. Le pongo 5.299. Mercado pago. Y en cargar cobro. Lo que quiero hacer es el enviar esto. Y setear. ¿Qué le había puesto? Pending amount. En cero. Para que no tenga nada el input. Vamos a poner 2.299. Mercado pago. No. Con cuenta NI. Cargar. Excelente. Ya tenemos eso. Entonces es como bastante sencillo la verdad. Ahora hacer esto. Otras dudas. Cosas que crean que le podríamos sumar a la aplicación. La verdad que ahí quedó bastante buena. Miren. O sea. Ahora. Cerramos esto. Esperen que tengo que... Ah. La lógica que tenía ahí está centralizada. Está bien. Vengo acá a las 11. Uno de una hora treinta. Ahora. Una hora treinta. Esto. No está bien para hoy. Aceptar. ¿Por qué no me deja crear la reserva? Ah. Porque no seleccioné el cliente. Ahora para Diego. Crear reserva. Se crea. Vengo acá. Le vendo unas pelotitas y esto. Agrego la compra. Ahora son 12.000. Pongo 27.000. Me pagaron con mercado pago. Cargar cobro. Y listo. O sea. Está muy bien. La lógica está bien. Acá nosotros podríamos agregar más funcionalidad para filtrar los productos por si tuviese muchos productos. Y podríamos mezclar esta funcionalidad con el tema del control del stock que tenía... Uy. No me digas. Ah. Está bien. Estaba guardando esta versión. Acá esto lo vamos a poner que sea fondo blanco. Porque no me gusta cómo se ve. Perfecto. Estos tres contenedores. Reserva de la cancha. 90 minutos. 12.000 pesos. Para mí esto está perfecto. Está bien. Comparado con lo que tiene la persona actualmente que es un... ¿Cómo se llama? Actualmente el cliente usa una lista de papel. Y vengo acá. Esta duró dos horas. Fueron 16.000 pesos del monto de la reserva. Productos adicionales 348.000. 228. Que son todos estos por esta cantidad de unidades. Se cargaron dos cobros. Tanto por mercado pago y tanto por cuenta NI. La verdad. Me parece que está muy bien. No sé qué opinan ustedes. Igual hay poquitas personas. Pero bueno. Para mí esto está muy bien. Bueno. Esto lo vamos a dejar por acá. Vamos a ver el template size. Date size. Tamaño de la plantilla. Vamos a ponerle 250. Este un poquito más separado. Lo de cancelar reserva. Esto ya casi que... Casi que ni quiero tener esto. Pondría un botón por acá abajo que diga cancelar reserva y listo. Pero bueno. Tampoco... Tampoco cambia tanto. No sé si tienen dudas respecto de esto. Respecto de otra cosa. Entiendo que pueden llegar a tener dudas. Está excelente. Esteban. Bueno. Me alegro. Me alegro que te guste. ¿No tienen dudas? No sé. No sé. Pero hasta con cuestiones de ustedes. O sea. Estoy acá para darles una mano. Para ayudarlos. Que alguno tiene alguna duda de algo. No sé. Yo que ustedes aprovecharía. Algo que no hayan entendido. Estoy seguro que hay cosas de acá que... Bueno. Igual. Obviamente la gente fue cambiando. Pero los que estén ahora. Si quieren preguntar algo. Y no me voy a entrenar. Me voy al gimnasio. Que igual voy a ir. Pero esto quedó. Quedó bastante fachero. Y ya voy a hacer un reel con esto. Porque la verdad que quedó bien. A ver. No. O sea. No es que está bien. Pero zafa. O sea. Es útil. Llegó al punto ahora de ser útil. Eso es lo que más me importa. Está muy buena la app. Bueno. Me alegro Luis. Me alegro que te guste. Pero bueno. Si no tienen dudas. Lo voy a dejar acá. Y listo. Después subiré el video. Pero bueno. Espero que estén entendiendo. Lo que vamos haciendo. Pero nada. Como que me gustaría. Daría en parte que participasen más. Porque está bueno. O sea. Que tengan dudas. Que me pregunten. Si no. Como que estoy solo haciendo la aplicación. Nadie se saca dudas. Como que no sé. No me termina de cerrar eso. Como que a ese digo. Bueno. Me digo al Pepe. Hacerlo en vivo. Función para cargar comprobante. Se podría agregar. Si. El tema es que comprobante de que. El comprobante de la. De acá. De la. ¿Cómo se llama? Del pago de SIS. Esteban. Eso podría ser. Podría ser. Porque el dueño automáticamente. Pasa que el dueño. Lo puede medio chequear. En la cuenta de mercado pago. Si le entró algo. Del pago en efectivo. No hay comprobante. Entiendes. Como que. No sé bien. Que le sumaría. Estoy pensando. O comprobante de que decís vos. Esteban. Vamos a subir uno. Esto. A verlo. Ahí se ve bien. Está bastante fachero. El de pago. Sí. Pero generar un comprobante. Para quién. Para el cliente. El cliente. En el caso de una gancha de pádel. No sé si te van a pedir. El comprobante del pago. Yo cuando voy a jugar. Por ejemplo. Al fútbol 5. No es que pido un comprobante de pago. Yo no pido comprobante de pago. De que pagamos el fútbol 5. No sé. Me parece. Me parecería raro. Acá lo bueno. Es que por lo menos. El dueño ya tiene. Y dice. Che. Supuestamente me dijiste. Que te pagaron con mercado pago. Tal día. Yo voy a mercado pago. Y no me ingresó este dinero. Entonces. Es como que ya te queda. Todo el comprobante. De lo que puso la persona. Si después no coincide. Con lo que hay en las cuentas. Y bueno. O sea. Es un poco raro. Pero bueno. Lo vamos a dejar acá. Espero que les esté sirviendo. Y en el próximo video. Voy a ver. Que hacemos. Y. Porque estoy pensando. Si ya migramos a SQL. Lo dejamos así en SharePoint. Y agregamos más funcionalidades. Estoy pensando. No sé. Qué opinan. Lo dejamos así con SharePoint. O lo migramos. O lo migramos a SQL. Para control del dueño. Como para tener en un solo lugar. Todos los comprobantes. En caso de necesitarlo. Será la idea. Si puede ser. Yo. Esa funcionalidad. Por ejemplo. Antes de hacerla. Lo que haría. Es decirle a Diego. Por ejemplo. Que es el que se la va a intentar de vender. Al dueño de la cancha. Decirle. Che. Que te serviría tener los comprobantes. De mercado pago y demás. Porque tampoco me han hecho. Me han hecho que les muestre. Viste. Que en algunos lugares. Por ejemplo. Te hacen que les mandes. Una captura. ¿Cómo se llama? Te hacen que les mandes. Una captura. Y a su WhatsApp. O le sacan una foto o algo. Bueno. En ese caso. Capaz que sí. Dependería. Haría esa funcionalidad. Si el emprendimiento realmente se maneja así. Pero la verdad. Yo intentaría disuadirlo de eso. Y le diría. A lo sumo. Lo que haría es enviarle. Mostrarle en una pantallita. Todos los movimientos. Y que los pueda filtrar por. De un día. Por ejemplo. Y que los pueda filtrar por el medio de pago. Entonces. Y ordenarlos por fecha y hora. Cosa de que se pueda meter. Y decir. A ver si me coinciden exactamente. Todos los movimientos que dijo. Que ingresaron la persona. Y después me meto en el día. En Mercado Pago. Y digo. Coincide o no coincide. ¿Se entiende? Y podríamos hacer de ordenarlos por monto. No sé. Se pueden hacer un montón de cosas. Y podríamos sumar SQL. Estoy pensando. Ahí me pusieron SQL. Luis me puso SQL. Sí. Seguramente vamos después. La migración a SQL. Tendríamos que vincular también con Azure Blog Storage. La aplicación de productos. Pero sí. Me parece que podría ser. Podría ser una buena implementación. Esa. Podríamos duplicar la aplicación. Para no borrar esta. Que ya está funcionando con SharePoint. Que me parece que está bueno. Porque después. Capaz que hay un emprendimiento de cancha de Padel. Que no quiere pagar una base de datos. Y bueno. Dentro de todo ya le queda esto. Pero esto está. Nada. Está súper funcionando. Ah. Lo que voy a agregar es en el Onvisible. Acá. Quiero hacer el Select. Hago este. Por all. Voy a hacer el Select. De TN. Recalcula horario. Que si no. No aparecen. No aparecen por defecto las reservas. Esto obviamente después iría oculto. Y acá podrían aparecer el listado de reservas. Del día seleccionado. Pero más detalladas. No sé. Habría que ver. La app la vas a subir al curso de Full Stack. Sí. Sí. Ya está subida. O sea. Voy subiendo las distintas versiones. Acá. En la parte final del curso. Primero subí esto de evitar los adaptamientos. Cancelaciones y Recurrencias. Y después subí la versión 2. Que era la de funcionalidad de cobranzas. Y ahora voy a subir la versión 3. Que es esta. Donde le sumamos el tema del carrito de compras. Que la verdad quedó re bien. O sea. La veo y digo. Está bastante bien. O sea. Para hacer que la hicimos en dos horas. O sea. Está bastante bien. Y además. Eso de pensar. Dónde poner las cosas. Para que quede dentro de todo razonable. Me parece que a un emprendimiento. Esto le podría llegar a servir. Como que. Siento que no le costaría tanto. Pero voy a poner un poquito más chiquito. Siento que no le costaría tanto usar esta aplicación. Como que diría. Sí. Me sirve. Imagínense que usa Excel. La persona está usando Excel ahora. O sea. Este cambio es buenísimo. Para un emprendimiento. No. ¿Qué Excel? Está usando una planilla. ¿Cómo se llama? Está usando una planilla papel. El emprendimiento. Ahora le voy a mandar un mensaje a Diego. Para decirle. Che. Esto ya está bastante bien. Como para ofrecerlo. 8, 8, 8, 8. No. 12, 12, 12, 12. Dentro de todo está bastante bien. Acá entran cierta cantidad de productos. Acá podríamos agregar filtros. Un filtro de búsqueda. Podríamos agregar. Pero está bastante bien. Agregar a la compra. Agregar a la reserva. Vendría a ser. Agregar productos. Agregar a la compra. No sé cómo ponerlo. Bueno. Ahí hay algo para mejorar. Pero bueno. No importa. Listo. Genial. Le damos a guardar. Publicamos esta versión. Y listo. Esto lo dejamos acá. Que en el próximo video. Vemos a ver si ya empezamos. Con el tema de la migración. A la base de datos SQL. Y Azure Love Storage. O si agregamos alguna funcionalidad más. Pero me parece que hasta acá. Está bastante bien. Así que me parece que lo vamos a dejar acá. Bueno. Si no tienen ninguna duda más. Vamos cortando. Y seguramente. El martes que viene. Seguramente. Haga martes y jueves. Videos de esta aplicación. Así llegamos más rápido. A las 8 clases. Y ya nos queda la aplicación productiva. Y va a quedar productiva. Tanto para hacer una aplicación. Esta aplicación. Con. Como origen de datos. SharePoint. Y vamos a ver la analogía. De cómo hacer esta misma aplicación. Utilizando SQL. Pero esta aplicación. Así como está. Dentro de todo. A mí me parece. Quedó bastante bien. Les mando un abrazo muy grande a todos. Les agradezco que se hayan sumado. Espero que estén aprendiendo. Que les esté sumando. Esta serie de videos. Clemente. Haceme la consulta. Haceme la consulta. Que ya que estás. Te la respondo. Les pedí que me consultaran. Así que. Haceme la consulta. Que te la respondo. El tema de SQL Server. El precio es muy alto para esta app. No. Una base de datos SQL. De Nashor. Sale 5 dólares por mes. Lo que sí te cambia. Es que los usuarios. Que utilizas en estas aplicaciones. Tendrían que tener. Además de la licencia de Microsoft 365. Tendrían que tener. La licencia de Power Apps Premium. Que puede ser de 5 dólares. Para tener una licencia. Que es para un usuario. Y una aplicación. O una licencia de 20 dólares. Que es para que un usuario. Pueda utilizar infinitas aplicaciones. Y que no sea solo una. ¿Te entiendes? Pero como mínimo. Usar SQL. Para una aplicación. Te sale 5 dólares. De la base de datos. Y 5 dólares. De la licencia Premium. De Power Apps. Por eso está bueno también. Que quede con SharePoint. Porque con SharePoint. No tenés. Ni la licencia de Power Apps. Ni el costo de la base de datos. Y para un emprendimiento. De cancha de Paddle. Que capaz que no le importa. Muchísimo. La integridad de la información. Aunque sí. Debería importarle. Nada. Capaz que sí. Capaz que quiere hacer esto. ¿Entiendes? No de nada Clemente. Bueno. Les agradezco a todos los que se sumaron. Espero les haya gustado el contenido. Y nos vemos el martes que viene. Para continuar con esta aplicación. Chau chau.